Es que de verdad que no sé quién coño te ha enseñado a ti a conducir, vamos Porque es que me llevo a todo el camino cagadita Vamos a dar un paseo, ¿eh? Joder, qué pesadito eres con el paseíto, el paseíto, hijo ¿Qué me estás diciendo? ¿Que estoy gorda? ¿Cómo me llevas a comerme un serranito, no? Tú vas a dar un paseíto Esta posirga de cuarto, qué mierda, ¿eh? ¿Verdad cuando me llega tu madre? Es que yo las cosas ven, ¿eh? Hijo de mí, deja ya la guitarra, ¿no? Y vamos a una pelinerte los dos juntos, ¿no? Hostia, un momento, me estoy pegando Siempre igual, ¿quillo? Es que siempre igual, de verdad Todo así, pues, a mi arma Espérate, que me lo acabo de encender Déjame fumar, coño, ahora te fuma tu otro Y te apetece, cojones Me tiene que llevar a mi madre, Ismael, porque es que te voy a dar unas cosillas Joder, de verdad, ellos Tordeando vueltas, tío, si es que se ha chutado así Joder, Ismael, pero ¿por qué me tiene que reñar así? Es que vamos a tordear ni mierda, me lo entiendo, vamos Ni que yo tuviera chateado, me va a una mierda, ya, hostia